La luna clara llanera Iluminó al medanito Reflejando en la laguna La romántica figura De un lindo amoricholito Donde estás moricholito Quiero contarte mis penas De aquel romance bendito Aquella noche de luna Donde dos sombras en una Se fundieron en la arena Donde estás moricholito Quiero contarte mis penas De aquel romance bendito De aquella noche de luna Donde dos sombras en una Se fundieron en la arena Sensual estaba la noche Testigo fue el moricha Donde dos sombras calientes Llenas de besos ardientes Cayeron al medanar Moricha ¿Dónde estás moricholito? Quiero contarte mis penas De aquel romance bendito Aquella noche de luna Donde dos sombras en una Se fundieron en la arena ¿Dónde estás moricholito? Quiero contarte mis penas De aquel romance bendito Aquella noche de luna Donde dos sombras en una Se fundieron en una Se fundieron en la arena Se fundieron en la arena Se fundieron Morcholito Música ¿Dónde estás Morichalito? Quiero contarte mis penas De aquel romance bendito, aquella noche de luna Donde dos sombras en una se fundieron en la arena ¿Dónde estás Morichalito? Quiero contarte mis penas De aquel romance bendito, aquella noche de luna Donde dos sombras en una se fundieron en la arena Música 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 Morichalito Música Quisiera saber por qué, saber por qué la sabia naturaleza Música Le puso tanta hermosura, hermosura a la mujer guayanesa Música Música Quisiera saber por qué, saber por qué la mujer de la guayana Música Música Es guitarra donde vibra, ay donde vibra el alma venezolana Música Música Cautiva con la belleza Música Escapacho cuando ríe Música Rosal en flor cuando besa Música Rosal en flor cuando besa Música 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 Quisiera saber por qué, saber por qué la mujer de la guayana Música Es guitarra donde vibra, ay donde vibra el alma venezolana Música Y hasta las mismas estrellas, envidian tu señorío Música Envidian tu señorío Música Porque es más fragante en ella Música Que el orino cobrabillo Música Que el orino cobrabillo Música Abraza con la mirada Música Cautiva con la belleza Música Cautiva con la belleza Música Mujer Guayanesa Mujer Guayanesa Mujer Guayanesa Guayanesa Música Gracias por ver el video. 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 Campes